¡Hey Massive! Desde Tamarán, Rasoldier y mi breda Albuay, queremos invitarles el próximo 14 de noviembre que estaremos en Hachinet, estaremos por la laguna, cuadrilátero, yes, en el casete Jim Barr, compartiendo una noche de reggae junto con Dada Wanche, con Agoné y con Brotherhood Song, ¿ok? Listen to my song, 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 quiero despertar toda mi nación, listen to my song, 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 somos unidad fuerte de un león, bless!